Hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a este videito pues bueno este es el diseño en que me inspiré es hecho por mi chicas, yo lo hice pero en esta ocasión, bueno en estas manitas me quedó más largo y era como más coffee y pues este set me lo pidieron más corto y me lo pidieron, bueno me pidieron el mismo set tuve la suerte de que me pidieron el mismo set y lo grabé, lo decidí grabar no es nada fácil, nada, nada fácil chicas pero decidí grabarlo porque me subí la fotografía del primer set que miraron en Instagram y me pidieron video entonces dije bueno, cuando me salió la segunda oportunidad dije lo voy a grabar pero que creen que en esta ocasión no siento que me quedó tan bonito como el primero y siento que fue la punta como en esta punta era como más cuadradita no era tan tan coffee y también era como más cortita entonces pues siento que no me quedó igual chicas así que bueno juzguen ustedes yo lo estoy haciendo igualito como lo hice esa ocasión y bueno pero bueno mis chicas como vieron comencé aplicando el color naranja y lo estoy aplicando con bastante generosidad porque quiero que quede grueso después aplico el rosa tengo que decirles que entre toda mi colección de acrílicos rosas que tenía este fue el que mejor se difuminó así es que de veras que ahora les puedo decir que depende mucho los acrílicos para que este diseño te salga bien porque yo calé primero un rosita que mire allí en mi cajón y no, no se difuminaba chicas la verdad quedaba como transparente después calé este y me encantó se difuminó perfecto también estoy utilizando un cover que también me ayuda bastante nada más que como miraron las dejé bastante 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 gruesas entonces las dejé gruesas porque yo tenía la idea de que el encapsulado no fuera demasiado y que los colores brillantes resaltaran bueno ya saben en el más largo que realicé primero no lo hice así en el otro si encapsulé bastante entonces al momento de limar sentí que me hubiera gustado que el color quedara más brillante o más vivo y por eso decidí hacerlo pero ya veo que no no debía haberlo hecho así debía haberlo dejado más delgadito porque al momento de poner el acrílico cover pues no alcancé a barrer bastante pero no crean chicas honestamente el set quedó muy bonito me esforcé mucho como con cada persona que viene yo me esfuerzo bastante para que queden bien y no hice ninguna excepción aquí así es que mi esfuerzo de verdad es el mismo simplemente que yo les he platicado mucho a ustedes que depende mucho las manitas los dedos la situación aquí por ejemplo esta muchacha traía una bebé y constantemente me pedía este tiempo vamos a decir tiempo iba y miraba a su bebé y eso entonces todo todo depende de muchas cosas para que el set nos quede bonito y bueno yo como les digo puse todo de mi parte cada uñita la fui trabajando diferente conforme a cada experiencia y trataba de ser mejor en cada uñita así que por ahí pongan atención miren por ejemplo aquí si apliqué menos acrílico rosa y pude difuminar mejor el cover el dedo de en medio chicas el dedo y tengo que recalcar que las voy a encapsular todas y pues aquí si es bien necesario encapsular para no barrer las sombras que creamos con cada color el dedo de en medio lleva un neón amarillo en la punta lleva el naranja enseguida y el rosita por final y queda tan bonito me encantó como queda y pues la verdad es que el set quedó hermoso se acuerdan de unas uñas que realicé amarillas que les dije que era para una clientecita que su hija se iba a casar que me había traído un diseño con una palmera bueno este es el diseño que me había traído me acuerdo que este fue el diseño que ella me había traído y que yo le dije ay este diseño no es como para la boda de tu hija y pues yo decidí hacerle el otro diseño un diseño amarillitos quien se acuerda de ese set díganme por aquí en los comentarios y bueno díganme que díganme si no estuvo bien que le haya cambiado el set bueno así que aquí el barrido del naranja no lo tengo no lo dejaba yo que llegara hasta punta para que resaltara el amarillo entonces bueno pues por ahí yo hice como les dije mi mayor esfuerzo creo que hasta el dedito de la otra mano me quedó mucho mejor que este así que bueno chicas recuerden que no siempre nos van a quedar iguales miren que ni siquiera nosotras podemos realizar el mismo set dos veces así que bueno ya sabrán así que bueno como están mirando estoy aplicando el rosa pero el rosa con el naranja se difumina muy bien pero el naranja con el amarillo si es un poco más difícil así que bueno mis chicas como ven sigo aplicando mis acrílicos las voy a dejar con el video recuerden que voy a encapsular y las miro más adelante ¡Gracias! 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 platicarles que como no sé si ya se acuerdan que en mis vídeos pasados que he hecho los difuminados les he platicado que cuando nuestro monómero está sucio por los pigmentos de los acrílicos que ya utilizamos el encapsulado nos ayuda el acrílico cristal nos ayuda nos como que se humea y nos ayuda a que nuestro difuminado se mire más discreto o que no se alcance a percibir percibir los defectos que hayamos dejado o un mal barrido vamos a decirlo así entonces sí por eso es que mi monómero está sucio de los pigmentos y así lo dejé y cállense que lo cuidé bastante lo traté de cuidar para que me rindiera para todos los deditos porque yo sentía que todos los deditos ocupaban bastante ayuda y bueno como les dije en el otro set sentí que me quedó mucho mejor pero bueno chicas ustedes me pidieron que querían videito y pues aquí está espero que les guste que se animen y como les dije también recuerden que los acrílicos tienen mucho que ver para que nosotros podamos hacer este trabajo el monómero todo depende de verdad chicas el pincel el clima como les dije la clienta también hay muchas veces que las clientas nos ponen las manitas tensas y eso no nos ayuda a que nosotros nos podamos expresar en esta bella arte así es que bueno este ahora comenzó el momento de limar como les dije ella no las quería tan flaquitas en el coffin en quería un semi coffin podemos decir o semi cuadradas no sé cómo le queramos poner pero este así que al le limo laterales faldones y punta trato de dejarla súper bien limpiecita para ya nada más venir con las cinco en uno y limar toda la superficie de la uña así que miren aquí está le estoy limando un poco laterales estoy tratando de adelgazar con mi punta un poquito laterales para que no quedaran tan cuadradas porque me dijo que sentía que estaban muy muy cuadradas que no las quería tampoco tan cuadradas así que bueno mis chicas así es como trabajé esta vez yo muy contenta porque se los pude grabar pero sí lamento decepcionarlas porque no me quedó igual como en la primera así que sí chicas las dejo con el resto de limado y las miro en el diseño y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.